que podemos, con un momento de reflexión, empezar a tranquilizar esas ideas que tenemos y por ende una sociedad va a empezar a transformarse. Los místicos fueron calificados en su época como gente que no estaba en sus cabales. Ahora, quien camina por la calle en un acto de reflexión callado, se le queda viendo a la gente pensando que es una persona que seguramente va a pensar. Vivimos en una sociedad de parloteo. Vamos a cambiar ese parloteo externo por un parloteo interior para que tengamos pensamientos que trasciendan como lo hicieron los místicos. Quiero decirles que el lenguaje místico es infinito. Hubieron palabras específicas para poder demostrar acciones, actitudes que difícilmente se pueden expresar en palabras. Santa Teresa tenía la palabra transverberación. La transverberación es el sentimiento que era tocado por una flecha, por un dardo en su corazón. La transverberación era abrirse en sentimiento a un ser superior como lo era Dios. La palabra misma éxtasis, todos los místicos entraban en éxtasis, fuera de. Ellos mismos se veían fuera de su cuerpo. Es el hombre, o la mujer en este caso, o el género, viéndose por arriba de toda su naturaleza, de toda su parte física. Y en esa parte física entran todos los condicionamientos que los mismos pensamientos hacen que actúe el individuo. Esclavicen al hombre, ¿verdad? Gracias. Gracias.